Hola amigos de Comunidad Baike, aún no hemos empezado la ruta, que conste, por eso estoy grabando el suelo de la calle y tenemos un nuevo pinchazo, es increíble, sencillamente, bueno, tengo que decir que acabo de arreglar el pinchazo de cronchito que también tenía la bici pinchada, pero he decidido no grabarlo porque es que ya cansa pero ahora hemos ido al garaje a coger la bici de Paquito 206 yo estaba ya pinchado, lo mismo ha sido con un cabrón que le ha quitado aire y aquí estaba con su bici pinchada ¿Puedo decir una cosa? no es un pinchazo aquí tenemos a Juan Caride es la explosión de un poro de la cámara no lo venga y aquí la bici de Paquito 206 que aún no ha hecho ni 25 metros por eso que quien vea el vídeo va a parecer que llevamos 30 kilómetros de ruta correcto, hay que dejar claro que aún no hemos empezado que va, estamos llegados estamos en la sede de Comunidad Baike cronchito ha arreglado el pinchazo un poco antes de salir porque también iba pinchado pero vamos, ¿para qué vamos a variar? y Paquito 206 que se estaba riendo también de cronchito es que eso es el karma, eh y aquí tiene... dame Pepe desmontable, si lo ha llevado por allá, mano eso es el karma es por no sacar lo mismo yo la verdad es que ya no tengo palabras que no se que decir yo voy a echarle una mano, pero es que de verdad no tengo ni ganas de echarle una mano no me apetece a ver si te explico con la comunidad ya verás tú la verdad es que no me apetece prefiero mirar mira a Patricia que no voy a pinchar un que pinchó el otro día una vez que sales con Comunidad Baike quien entra en Comunidad Baike acaba jodido yo creo que esto no está pinchado pues la rueda está vacía yo creo que ha sido algún gracioso que la ha quitado ahí de para joder será eso será eso, ¿sabes? dale aire a la cámara a ver si ha sido algún gracioso bueno, Paquito hay que decir que lleva las cámaras llenas de parche cosa normal que pinchao pinchao ahora le vamos a ir a ver donde va pinchao te noto serio y triste me habéis tocado los huevos me habéis manipulado si estuviera en medio del campo al menos me habéis manipulado ahora ahora se lo vamos a dar a Toni esto es un frontal supersónico cartelugio eso te lo pone a la luz parece de un minero esto es una maravilla iluminación en la cabeza y parpadeante por si quieres falta un pinchazo de nuevas generaciones Paquito está comprobando que no ha sido ninguna broma que es real es su bici que pincha caso que yo aquí no he notado todavía nada nada aquí es que no he notado nada a ver no lo mueve eso era que grande que soy es que lo tengo soy mi ídolo de los pinchazos ¿cuál ha sido la última ruta que he hecho yo? no lo sé pero pincha siempre pues nada amigos de comunidad vaike una vez más en la cruz de realidad del ciclista de montaña nuestros dos queridos comunitarios pinchosos demostrando que son auténticas máquinas sin hacer ni un solo kilómetro las bicis pinchadas si lleva uno ya tenemos a Juan Caride que está echando una mano solamente dos pinchazos dos parches en esta cámara bueno esta es una cámara arreglada por Paquito de la suya aquí vemos un parche pero al burla está el otro que no lo veo y aquí está el otro dos parches en una cámara que va a poner ahora supuestamente como si fuera nuevo hombre muy buenas que saldrá de aquí mira si Toni usted el gato es que da pero no jajaja es esa que va a poner pobre Paquito no recuerda cuando fue la última vez que no pinchó pues llevo más de un mes y pico sin pinchar si si como con Chito tengo que decir que le da aire a la rueda le da aire todos los días eso no lo dice pero le da aire todos los días y estarás con el mono ya corto la retransmisión porque ya cansamos y demuestra que yo he pillado